Bien, acá hubo algunos comentarios en corte y voy a explicar una cosita con respecto a esta estrategia. Primera aclaración, en función de las preguntas que hubo, es que la propiedad del seno no regular es una propiedad del lenguaje. No está determinada porque acepte la palabra beta, gamma cuadrado, delta, esté o no esté. Sino como una propiedad del lenguaje, eso se resuelve una vez que nosotros tenemos una estrategia para ganar el juego. Si tenemos una estrategia para ganar el juego, entonces el lenguaje no es regular. Y ahora hago una aclaración con respecto a la estrategia esta. Y este lenguaje. Este lenguaje está como muy lejos de ser regular. Y entonces como que casi cualquier palabra que nosotros elijamos, que cumpla, va a hacernos ganar al final. Pero, bueno, había dado un ejemplo en el corte. Voy a mostrar la pizarra. En la cual el adversario Elige un K Que nosotros no conocemos. Y nosotros podríamos elegir acá, por ejemplo, vamos a jugar una partida particular de esto. Elige 5. K igual a 5. Y nosotros elegimos la palabra 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5. Y acá, 1, 1, 1, 1, 1. Nosotros estamos obligados, por las reglas del juego, a elegir algo de una palabra, del lenguaje, que tenga longitud al menos K. O sea, la longitud de esto es al menos 10. Pero acá el adversario nos puede molestar. Y partir esta palabra de este modo. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, donde este es beta, este es gamma, y este es delta. Y cumple. O sea, de hecho, todas las formas posibles de partir con gamma de distintos vacíos son lícitas. Porque la única restricción que tiene el adversario acá es de que este segmento tenga longitud menor que 10. Que el K que él eligió. Y como la palabra tiene longitud menor o igual a 10, cualquier partición con esto no vacío va a funcionar. Acá nosotros podemos volver a jugar N igual a 2. Porque entonces la palabra 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Esto es gamma al cuadrado. Acá ve esta gamma al cuadrado. No pertenece a L0, 1. Pero fíjate que para poder mostrar. O sea, en esta partida ganamos. ¿Pero por qué ganamos? Ah, bueno, porque hay 0 con 1 alternado. Para poder demostrar que nosotros tenemos una estrategia ganadora. Si lo pensamos en general sin saber quién es el K y sin saber quién es la partición, se nos va a hacer un lío de casos acá. Porque podría ser que gamma esté en esta parte, agarra un poco de estas dos cosas, o agarra un poco de unos. Entonces tendría tres casos. Si está hecho todo de cero, entonces la conclusión no va a estar en L0, 1 por una razón. Si es así, por otra. Y si agarra todo uno, por otra. Bueno, pero en cambio, con la estrategia que pusimos en la filmina, entonces es más uniforme el argumento. De esta manera, con esta estrategia, es más uniforme el argumento. Y puede suceder que para otros lenguajes, adversario pueda descomponer de una manera mucho más inteligente, si le sea posible descomponer de una manera inteligente, y que por más que nosotros elijamos N después, esto nos caiga en el lenguaje. Entonces nuestra estrategia no funciona. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver otro tipo de lenguaje, una familia de lenguaje más general, que los lenguajes regulares, y que incluyen a lenguajes como el L0, 1, que es muy simple dentro de todo. Entonces lo vamos a describir de esta manera, al lenguaje 0, 1. Escribo una variable S y voy a poner una flechita que me dice, cada vez que veas S lo podés reemplazar por 0, S, 1. Y también lo podés reemplazar por la cadena vacía. Entonces, con estas dos reglas o producciones que se llaman, podemos producir cualquier palabra de este lenguaje y solo palabra de este lenguaje. Entonces, de acá, arranco con el símbolo inicial, y acá esta flecha gorda es la flecha que la voy a llamar derivar. De S, derivo con la primera transición, derivo 0, S, 1. Ahora la S de acá la puedo reemplazar nuevamente, usando la primera transición, por 0, S, 1. La S del medio ahora la puedo reemplazar por 0, S, 1. Y ahora la S del medio la puedo, usando la segunda producción, la puedo reemplazar por la cadena vacía. Entonces, al final obtengo la cadena que tiene 3, 0 y después 3, 1. Y cualquier cadena que obtenga utilizando estas producciones, está en el 0, 1. Y todas las que produzca, y todas las cadenas de 0, 1, el 0, 1, están producidas de esta manera. Bueno, esto que damos acá es un ejemplo de lo que se llama una gramática libre de contexto. Y los lenguajes que son generados por gramáticas libres de contexto, se llama el lenguaje libre de contexto. ¿Ok? Bien. Entonces, formalmente, ¿qué es una gramática libre de contexto? Y pongo la sigla en inglés. Cfg es, bueno, Context Pregrammar. Y tiene como componentes B, T, P y S, donde B son las variables, o también se llaman los no terminales, que son categorías sintácticas. Generalmente, las gramáticas libres de contexto se van a usar para descomponer, por ejemplo, pedazos de texto en distintas categorías. Por ejemplo, vos tenés una expresión aritmética y querés separar variables, de números, operaciones, entonces, cada una de esas, de esas, de esas, de esas categorías de símbolos van a estar descritos por variables. ¿Ok? En nuestro caso, hay una sola variable que la es. En el ejemplo del lenguaje 0, 1. El alfabeto de los terminales van a ser los símbolos con los cuales se arme el lenguaje que estamos determinando. En nuestro caso, del ejemplo anterior, el 0 y 1. El símbolo inicial, ¿sí? Es la variable con la que empezamos a trabajar. Sería como el estado inicial de los autómatas. ¿Sí? Y finalmente, las producciones o reglas dan la definición como recursiva del lenguaje. Tienen la forma u con una variable u y flecha alfa donde alfa es una cadena, una string de hecha por variables y terminal. ¿Sí? y u se le llama la cabeza de la regla y alfa es el cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo ahora de esto. Vamos a dar una gramática para expresiones aritméticas con variables. ¿Sí? Entonces va a tener cuatro variables. Acá se va a entender lo que son las categorías. Los símbolos terminales y el alfabeto van a ser 0 A la letra A símbolo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 signo más signo por dos paréntesis. Las producciones son las que aparecen abajo y el símbolo inicial que va a ser E. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una forma de presentar más, en vez de escribir todo con flechitas, acá pongo alternativas con este palito, pongo alternativas. que una producción es de la forma E flecha N la otra es E flecha I la otra es E flecha E más E etc. Y poner entre paréntesis. ¿Sí? Fijate que la variable E la variable E corresponde a la categoría de todas las expresiones, todas las expresiones, porque acá es el inicial, de ahí generamos todo. Pero una expresión que puede ser o un símbolo o un número o un identificador o la suma de dos expresiones o el producto de expresiones o una expresión entre paréntesis. Y acá, entonces, te queda claro, la idea es que todas las palabras que uno produzca a partir de I van a ser identificadores. Y todas las palabras que uno produzca a partir de N van a ser números enteros. ¿Sí? ¿Y de qué forma van a ser los identificadores? van a ser o la letra A pelada o una cadena de símbolos que sea A seguido de un número. Fíjate que cada vez que tengo I puedo producir I y ponerle un número. Puedo cambiar un I por número y lo puedo cambiar por I seguido de un número y finalmente, pero finalmente para obtener algo, una palabra en el lenguaje tengo que haber producido una A en algún momento. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo en la pizarra, ustedes pinchen ahí así se vea, lo voy a hacer grande para que se vea. que por ejemplo de I puedo derivar con la segunda producción puedo derivar I0 acá estoy usando la segunda producción acá usando la cuarta producción que de I lo puedo reemplazar por I2 y finalmente puedo reemplazar la I por una A entonces esto es un identificador ya es una cadena de símbolos terminales entonces esto está en el lenguaje bien, vuelvo a la filmina N va a ser la va a ser la categoría todas las palabras generadas a partir todas las palabras hechas de terminales que generadas a partir de N van a ser números natural y para escribirlos bien vamos a considerar que primero generamos generamos un número que puede empezar en 1 hasta 9 y después puede terminar y después puedo empezar a escribir 0 acá en esta acá acá me estaría faltando me estaría faltando esto solo para números positivos solo va a producir números positivos esta gramática bien entonces con esto yo puedo generar gramática puedo generar lenguaje todas expresiones aritméticas con números naturales positivos y variables que van a tener identificadores de la forma a y una sucesión vacía o no de número natural de dígito entonces vamos a definir lo que es derivar una palabra que es que es relación esta quizás la vengo utilizando cuando implica gordo vamos a decir que de alfa se deriva beta si es que se obtiene reemplazando en alfa una variable b que ocurra por el cuerpo de una producción entonces si alfa es de la forma alfa prima b alfa segunda tiene un prefijo un sufijo y en el medio está una variable y hay una producción de la forma b gamma en la gramática entonces vamos a decir que de alfa tengo flecha gorda a esta beta siempre y cuando beta sea de la forma alfa prima gamma alfa segunda y beta flecha gamma sea una producción entonces un ejemplo de esto es lo que estuve haciendo en la en la pizarra bien entonces voy a voy a hacer otro ejemplo de expresión aritmética de derivación de expresión aritmética entonces podríamos podríamos hacer ac de puedo derivar e más e y de acá se deriva n más i y de acá se deriva acá lo que hice fue utilizar la producción acá utilice la producción e va a n si de ahí puedo hacer n lo puedo hay una producción que me dice que a n lo puedo reemplazar por 1 d más i de acá puedo reemplazar el t por épsilon y alí lo puedo reemplazar por a acá simplifique esto ¿no? se me mueve el épsilon y acá puedo este acá tengo una producción que es de i voy a ¿sí? bueno entonces ¿cuáles podemos definir el lenguaje aceptado por una gramática el lenguaje definido por una gramática entonces vamos a definir entonces vamos a decir que alfa esta la flecha estrella va a ser la clausura transitiva y reflexiva de la relación flecha o sea en esto va a ser si existen n mayor igual a 0 tal que alfa igual a alfa a 0 y así hasta alfa n igual a beta o sea si puedo derivar empezando por s empezando desde alfa puedo derivar haciendo producciones como lo hicimos acá entonces tenemos la relación la relación esta flecha gorda estrella es lo que se llama la clausura transitiva y reflexiva o sea acá permitimos de que no hacer nada entonces ejemplo de esto en las expresiones limétricas de es reflexiva esta relación y además es transitiva entonces además tenemos estrella 1 más y entonces el lenguaje definido por una gramática libre de contexto son las palabras los símbolos las palabras hechas de símbolos terminales tales que del lenguaje inicial puedo llegar a la palabra mediante producción ¿sí? entonces la gramática que habíamos dado voy a presentar de nuevo la gramática que habíamos dado para el para 0,1 el lenguaje de 0,1 cumple con esa definición todas las palabras que mediante producciones una sucesión de longitud 0 o más de producciones de derivaciones perdón llego a una palabra hecha solo de terminales entonces ese lenguaje el lenguaje de esas palabras es exactamente el lenguaje 0,1 bien ahora hay una una cosita extra que con eso ya vamos a terminar que no es tan importante el foco en cuanto a las aplicaciones a computación de la gramática libre de contexto no es tanto el hecho de si está o no la palabra si no importa muchísimo la historia de cómo la producimos la palabra ¿ok? ¿y cómo se representa esa historia? se representa mediante un árbol ¿ok? este vamos a vamos a ver acá estas producciones que tenemos acá ¿sí? las producciones esto lo voy a lo voy a borrar pero son la definición esta como que seguramente no le va a costar acordársela veamos cómo cómo se produjo esta esta derivación empezamos por e ¿sí? y de acá obtuvimos e más e ¿sí? y al a cada uno de estas e a la primera la reemplazamos por una n a la segunda por un i a esta n por 1d ¿sí? y a esta d por y a esta y la reemplazamos por a acá me parece que hay acá me parece que conviene escribirlo así a esto así conviene escribirlo ¿sí? y si nosotros nos fijamos las hojas de este árbol nos queda 1 épsilon más y concatenamos la hoja de estos árboles ¿sí? como cadena 1 concatenado con épsilon más a me queda la expresión o sea las hojas de árbol son cadenas son cadenas de símbolos terminales ¿sí? esto me dice la historia de cómo fabrique la expresión e idealmente uno quiere representar la estructura de la expresión usando el árbol ¿sí? pero la gramática así como está la que tenemos para expresiones aritméticas no es muy útil para representar la estructura de las expresiones aritméticas ¿por qué? ¿por qué? porque cuando nosotros escribimos una expresión aritmética nosotros damos un significado algunas cositas ¿sí? algunas expresiones le damos un significado distinto a otras por ejemplo cuando nosotros escribimos a más a por a esto no es lo mismo que a más a por a en general eso no es lo mismo si a fuera 2 con 1 ya me parece que da con 2 ya da distinto 2 más 4 me da 6 2 más 2 es 4 por 2 es 8 me da distinto no es lo mismo ¿sí? o sea si lo leo así no es lo mismo que si lo leo así ¿sí? y nosotros quisiéramos nosotros quisiéramos que la historia con la cual se produce esta expresión la expresión esta en la por la gramática tenga un poco guardado este significado de que primero se hace el producto y después se hace la la suma y de hecho o sea nosotros podemos producir esto ¿cómo lo podemos producir así? esta expresión la podemos expresar primero hago son dos estoy sumando dos cosas la primera va a ser un identificador la segunda va a ser un producto después el identificador lo reemplazamos por A a las dos expresiones estas van a ser identificadores acá voy a poner una estrella para ahorrarme los dos pasos porque si no tendría que poner los dos pasos y acá otra vez voy a poner estrella para poder poner cambiar esto por A esta producción que hice esta la derivación esta que hice de esa expresión se corresponde con cual árbol se corresponde con que árbol a E entonces tengo E más E a este E lo reemplazo por I a este I lo reemplazo por A el más que me quedó a este E E por E a este E lo reemplazo por I y a este este por A este por I y este por A entonces este árbol me está representando efectivamente el significado que yo quiero primero multiplico hago la multiplicación de A por A y después le sumo la A el problema con esto el problema con la gramática es que es ambigua en el sentido que yo puedo obtener esta misma expresión la concatenación de la hoja de este árbol A más A por A la puedo obtener derivando de otra manera voy a cambiar acá voy a editar acá para entonces yo podría derivar a C yo podría derivar A por A y acá ya se me dio de vuelta todo voy a tener que hacerlo todo nuevo una de las producciones me decía que yo podía cambiar E por E acá puedo cambiar bueno acá puedo cambiar E E por I y acá puedo cambiar esta E por E más E por I y ahora puedo cambiar las dos E voy a ahorrar paso voy a poner estrella para hacer varios pasos por I más I por I y acá puedo cambiar todas las I por A ¿sí? ahora esta otra derivación se corresponde con qué árbol E por E al primer E lo reemplazo por una suma va por E E concatenado con suma concatenado con E a este se me transforma en I todo lo demás pasa igual a este se me transforma en I y este se me transforma en A este se me transforma en I y este se me transforma en A la concatenación de los símbolos de las strings que están en las hojas A más A por A es la misma pero el árbol el árbol sintáctico el árbol de derivación de la del string es distinto si yo veo el árbol como estructura me está leyendo que aparentemente hago primero el por o sea hago primero la suma hago la cuenta de la suma de A más A y después lo multiplico por todo el resultado lo multiplico por A pero nosotros queremos que este sea esta sea la la que valga para que las expresiones tengan el significado que corresponde concretamente concretamente yo estoy escribiendo un compilador para un lenguaje y el compilador tiene que leer esta expresión y la tiene que leer tiene que darle la estructura de esto y tiene que saber de que primero se multiplica y después se suma y entonces la idea es que esto se hace con gramática libre de contexto efectivamente se hace con gramática libre de contexto y se definen los parsers el encargado de decir cómo se lee esto se hace con gramática libre de contexto pero no cualquier gramática me sirve tiene que ser una gramática que produzca las palabras de una única manera es una gramática que produzca la palabra con un solo un único árbol se llaman que son no ambiguas y las que tienen dos árboles para una misma palabra se llaman ambiguas y la idea esto esto motiva que es muy importante tener gramáticas no ambiguas si bien el lenguaje de las expresiones arométicas va a ser el mismo acá es importante que la la forma de producirlas esté determinada de una manera más especial porque la forma de producirlas me da una información de la estructura que tiene la expresión entonces el foco para las aplicaciones no es tanto en el lenguaje en sí sino en en cómo se producen las las palabras y está claro a la vez esto sirve para ilustrar un poquitito que hay en la definición de en la definición de gramática libre contexto hay como un no determinismo hay dos maneras de hacer la misma cosa entonces como que da la pauta de que hay como un no determinismo metido ahí adentro bueno la próxima vamos a seguir viendo estos temas y así que nos nos despedimos hasta el miércoles gracias